En las noticias internacionales, 14 países se reúnen hoy en Colombia para abordar el tema de la crisis venezolana. Y el presidente Donald Trump asegura que el derecho a la nacionalidad por nacimiento no está cubierto en la Constitución. Bien, está con nosotros Erika Bardot con los detalles aquí en el estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es, empezamos hoy en Latinoamérica porque los coordinadores del Grupo de Lima se reunirán este miércoles en Bogotá para hacer seguimiento a las acciones acordadas por el bloque en septiembre. E identificar nuevas propuestas por la crisis humanitaria de Venezuela. El canciller colombiano afirmó que el país seguirá apoyando los trabajos necesarios para que el grupo, conformado por 14 países, actúe como bloque y reiteró su importancia para coordinar acciones que contribuyan a la restauración de la constitucionalidad democrática en Venezuela. Y el presidente Donald Trump dijo este miércoles que la Constitución de Estados Unidos no garantiza el derecho a la ciudadanía de todas las personas nacidas en el país y que seguirá adelante con sus esfuerzos por acabar esa práctica. A través de su cuenta de Twitter, el presidente señaló que la medida es injusta para los ciudadanos norteamericanos y le cuesta al país miles de millones de dólares. El mandatario recalcó este miércoles que la caravana que está cruzando México está compuesta por personas que calificó como combatientes muy duros, entre ellos pandilleros. Y seguimos, porque un funcionario del Pentágono informó que la organización identificó a cerca de 7.000 soldados adicionales que podrían ser enviados a las fronteras con México si llegara a ser necesario. La fuente, que pidió reserva de su nombre para hablar sobre el tema, indicó que la cifra era una estimación inicial y que podría variar. Ese nuevo contingente se agrega a los más de 5.000 que ya fueron enviados a la frontera sur con México con el fin de contener la caravana de migrantes. Y tras casi un mes de la desaparición y muerte del periodista Jamal Khashoggi, la Fiscalía de Turquía informó este miércoles que el disidente fue estrangulado justo al ingresar al consulado de Arabia Saudita en Estambul y luego fue descuartizado. Esto ocurrió como parte de un asesinato premeditado y los restos de su cuerpo fueron después descartados, según detalló la oficina del fiscal general. Las conclusiones difieren de uno de los reportes hechos por Arabia Saudita sobre una muerte accidental durante una pelea de puños entre Khashoggi e individuos que no fueron identificados. Esto es todo lo que tengo por ahora. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Erika. Buenas tardes. Gracias. Gracias.